Otra vez vengo a presentarlo El 300 pa' su gente, el apodo que le han dado Con su pica siempre está firme Y el viejo brinca en caliente, se ocupan un paro El trabajo le da a todos esos lujos que se ha dado Sigue chambeando macizo, los billetes van llegando El legado va pa' delante, a su hijo va enseñando a andar el camino Que desde abajo ha formado, ese niño es su retrato Que siga la descendencia y seguimos avanzando En Mirados ya he conocido, carros y aviones privados También en las playas, muchos restaurantes caros Mi presencia ya han notado Por eso es que a donde llego Me reciben con buen trato Al millón están sus sobrinos Aquel viejo de los trailers y el licenciado Ya saben que si se ocupa Sin pensar nos la rifamos Siempre andamos a la orden Cuando se ofrece aquí estamos Vida empresarial se ha dado Por el trabajo que lleva y sigue sumando No se atora la carreta Si se atora la empujamos Esta vida que yo llevo Sé que varios la han deseado